¿Cómo te va Sebastián? Muy buenos días, temperatura agradable al menos en Viña del Mar y también en gran parte de la región de Valparaíso. Contarles que durante la jornada de ayer se registró un homicidio, esto en el sector del Belloto, en la comuna de Quilpuel. El protagonista, un menor de 16 años, quien fue supuestamente en defensa de su hermana, que estaba siendo agredida por su expareja, un hombre de 36. Y fue ahí cuando este menor de edad tomó un cuchillo que vio en el suelo y se lo enterró en la zona toráxica de este hombre, quien fue derivado de urgencia a un centro asistencial. La pelea se habría originado ahí en el sector de Las Lomas, en el décimo sector del Belloto, esto en la comuna de Quilpuel, al interior de un departamento. Y al parecer, esta pelea entre este hombre y una mujer, una expareja, se salió de control y fue ahí cuando este menor de edad, hermano de esta mujer, toma un cuchillo desde el suelo y va en defensa de esta mujer. Fue trasladado de urgencia hasta el hospital de Quilpuel, este hombre de 36 años, y finalmente en horas de la tarde se constató que había perdido la vida. Finalmente fue Carabineros quien concurrió hasta ese punto y que finalmente tomó detenido a este menor de edad, quien durante las próximas horas pasará a control de detención por el delito de homicidio. Veremos, por supuesto, qué va a ocurrir ahí al interior del juzgado de garantía. Mientras tanto, tenemos declaraciones de lo que ocurrió durante la tarde de ayer en la comuna de Quilpuel. Escuchemos. Lo mató él, él fue de un hogar, lo murió. Mi hijo murió, él lo mató. Yo estaba en el bascón de ahí. ¿Y qué fue lo que vio? Que estaba tirado solo el calcayero con lleno sarnes. ¿Tenían peleas siempre? ¿Habían problemas? Siempre, siempre pelea. Sí, pero normal. Normal. Pero parece que él estaba defendiendo a su hermano, ¿no? Sí, creo algo así, que fue porque el tipo lo estaba amenazando a él y a su familia de muerte. Las circunstancias en estos momentos están siendo investigadas conforme a las diligencias instruidas por la fiscalía local, pero sería por un conflicto de defensa de su hermana que habría tenido una relación con el oxicio. Personal del abocar de carabineros concurrió hasta ese sector del Belloto para periciar el sitio del suceso, donde además fue encontrado este cuchillo, arma blanca, que finalmente le quitó la vida a este hombre de 36 años. Les comentaba que este pequeño, este joven, un menor de 16 años, será formalizado durante las próximas horas y además la policía informó que existían antecedentes de violencia entre esta expareja que además tienen un bebé en común de por medio. Estaremos atentos, por cierto, a lo que va a ocurrir al interior del juzgado de garantía de Quilpue, donde este menor de edad, un joven de 16 años, será formalizado por el delito de homicidio, Sebastián. Ya, vamos a estar muy pendientes, Gabriel, de lo que ocurra con esta formalización. Queremos darte las gracias a toda la gente de la región de Valparaíso, como siempre. Vamos ahora, rapidito, a tomar contacto con Fabián Cullao.